¡Suscríbete al canal! No tanto se me nota, ni el tequila me reconforta Ya intenté de todas, ya puse en la historia Todos nuestros besos, las caricias y derrotas Mira que no estaba equivocado, sospechaba de hace tiempo Que alguien más me había quitado Enteró tu corazón y de tomarte de la mano Ya de ti no quiero nada, dale un bien por acabado Y ahora que me pasen la botella de Don Julio Pa' ver si se me olvida que fui tuyo Que tus besos eran falsos Solo fui un 10 sin el 1 Y dime tú Si dices que no te gusto perderme En la red se ve que es diferente Y hoy presumes a quien tienes A ver quién es el siguiente Porque tus mentiras son piadosas Y de caerme yo me levanto más fuerte Te di todo mi amor Todo mi cariño Y lo mandaste a la basura Ángel Carvallo, chiquitita Mira que no estaba equivocado Sospechaba de hace tiempo Que alguien más me había quitado Enteró tu corazón y de tomarte de la mano Ya de ti no quiero nada, dale un bien por terminado Y ahora que me pasen la botella de Don Julio Pa' ver si se me olvida que fui tuyo Que tus besos eran falsos Solo fui un 10 sin el 1 Pues dime tú Si dices que no te gusto perderme En la red se ve que es diferente Y hoy presumes a quien tienes A ver quién es el siguiente Porque tus mentiras son piadosas Y de caerme yo me levanto más fuerte Qué te siente la vía perfecto тебе que Здchod Ah, si Song Y de caerme yo me levanto más fuerte No se a los peces Necesitumps Gracias.